¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza al escuchar Amazon? Tal vez sean todas las compras que has hecho en línea, o el enorme catálogo de servicios que ofrece actualmente, pero esta empresa es mucho más que eso. Debido a su creador, quien tras ser abandonado por su padre biológico, fue adoptado por un inmigrante cubano que siempre lo motivó a perseguir sus sueños, incluido el de crear la tienda en línea más grande de todos los tiempos. Jeffrey Preston Jorgensen nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México, producto de la relación juvenil entre Jacqueline Gis de 17 años y Ted Jorgensen de 18. A pesar de que la relación había iniciado llena de promesas, pronto se volvió un infierno, pues el alcoholismo de Ted destruyó a la familia cuando su pequeño tenía 17 meses. Años después, su madre le daría una segunda oportunidad al amor, cuando conoció en la Universidad de Albuquerque a Miguel Besos. Mike, un brillante joven de origen cubano que a base de trabajo duro y mucho esfuerzo, había logrado graduarse en matemáticas y demostró ser impresionantemente hábil para la ingeniería mecánica. En su nueva familia, Jeff encontró un verdadero padre quien además de darle su apellido, se convirtió en una figura a quien admirar y de quien sentirse orgulloso, pues Mike fue contratado por la mayor petrolera del país, por lo que se volvió el ídolo de su hijo. Mientras Jeff trabajaba en McDonald's, decidió entregarse a su verdadera pasión, la ciencia. Su talento le permitió entrar a la prestigiosa Universidad de Princeton, donde comenzó sus estudios en física, pero aunque estaba seguro de su decisión, la vida le demostraría que estaba equivocado. La década de los 80s era un periodo de grandes cambios, donde cada día aparecía una nueva noticia, y donde el mercado de las computadoras crecía a la par de un monstruo que después lo dominaría todo, la internet. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. Besos lo sabía, por lo que el joven brillante que destacaba en ciencias, decidió cambiar de carrera y convertirse en el número uno en ingeniería electrónica. Una acertada decisión, pues las computadoras no eran una moda pasajera, sino un instrumento que cada vez se volvía más necesario en todos los sectores. Graduándose con todos los honores y con una insaciable sed por aprender, se incorporó a D.E. ShowBanko en 1990, un banco de inversiones de Wall Street que había decidido contratar banqueros y científicos para pensar en nuevas formas en la que la tecnología podría impulsar la economía. Y vaya que lo consiguieron. Jeff. En esa empresa tenía la misión de buscar nuevas oportunidades donde el internet pudiera usarse. Eran necesarias ideas innovadoras que se adaptaran a los tiempos. Y nadie en la compañía era más visionario que él, por lo que solo después de dos años se convirtió en el vicepresidente. Voy a hacerlo, vicepresidente ejecutivo. Además, su increíble talento le permitió ganarse el corazón de Mackenzie Scott, una colega del trabajo con quien se casó en 1993. Parecía tenerlo todo. Un trabajo en una gran compañía, un generoso sueldo que le aseguraba una buena estabilidad económica, y una esposa que entendía y compartía su visión de vida, pero no era suficiente para él. ¡Este de aquí! No cuando frente a sus ojos crecía el internet a pasos enormes. Él estaba ansioso por domar al nuevo gigante con una idea que aunque sonaba alocada en esos tiempos. Hoy nos parece lo más normal del mundo. Las compras en línea. No, 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 no. De esas no. De estas, compras en línea. Ante la brillante idea de crear una empresa de ventas en internet, sus padres lo apoyaron con 300 mil dólares, mismos que eran los ahorros de toda su vida. Pero, ¿cómo llegó a tener la tienda que conocemos el día de hoy? Todo empezó en el garage de su casa. Inicialmente bautizó su proyecto como cadabra, pero este resultó algo siniestro, por lo que después creó otros dominios como Awake y Bros, que tampoco terminaron de convencerlo. Hasta que buscando un nombre que pudiera aparecer en los primeros lugares de las listas alfabéticas, e inspirado por el río Amazonas, que es el más grande del mundo, decidió bautizar a su compañía como Amazon. La empresa vio sus puertas virtuales el 16 de julio de 1995, y en poco tiempo las compras no dejaron de llegar, haciendo necesario que se inauguraran varios centros de distribución permitiéndoles que aquel sueño que inició en su garage se transformara en la tienda más grande del planeta. Y el resto, el resto es historia. Actualmente Amazon es el rey del comercio digital, y como su logo lo indica, ofrecen toda clase de productos que van desde la A a la Z. Cuenta con una plataforma de streaming on demand, cuenta con asistentes digitales para el hogar, lanzó su marca de productos farmacéuticos, y sus cifras se dispararon en el 2020, debido a la crisis sanitaria y a las medidas de distanciamiento social, que orillaron a millones a comprar en línea. Convertirse en el hombre más rico del mundo no fue un trabajo fácil, afortunadamente tuvo el apoyo de su padre, no el hombre que le dio sus genes, sino quien le enseñó a conquistar todos sus sueños, a través del amor, la confianza y el trabajo duro. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir mi canal y activar la campanita.